¿Qué tal mi gente? Oiga, que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el folclorista de moda. Oiga mi gente, ¿ustedes se acuerdan de esto? Oiga, que vaina tan sabrosa, ¿no? La Niña del Pueblo. Un tema grabado por los hermanos Zuleta. Oiga, en el año de 1985 en el LP Mi Acordeón. Primero que todo, vamos a hablar aquí del compositor, del maestro Roberto Daz Urbina. Oiga, San Juanero, el hombre nacido y creado en San Juan, su gusto por la música inevitable. El hombre, pues, componía sus canciones y le alcanzó a grabar entre esos el maestro Alfredo Gutiérrez, con quien hizo una excelente amistad. Él, estando muchacho, pues, se hizo muy amigo de los hermanos Romero, la dinastía en Villanueva. E inclusive que tanto así que Rafael Romero lo escogió él para que fuera el padrino de El Morre Romero. Roberto Dazas es el padrino de El Morre. En esa amistad que hizo con los Romeros, un día se fueron a parrandear a las fiestas patronales de San Juan. Él los invitó a ellos a San Juan y ellos vinieron con él a parrandear. Cuando llegan a una fiesta que hay ahí, resulta que ahí estaba una muchacha que a él le gustaba. Una sanjuanera también. La encontró con un vestido negro ese día y él contento. Ella estaba sentada ahí como eran las normas en esa época. Él fue, la invitó a bailar y ella empezó a bailar con él. Siguieron tratando, se ennoviaron y se hicieron promesas de que iban a estar juntos toda la vida, que se iban a casar, que pim pam, que él se iba a estudiar, pero que él iba a volver por ella y pim pam y esto y lo otro. El asunto es que él se fue para Medellín a estudiar y con el tiempo esa relación se fue acabando. Después él se graduó como ingeniero industrial y se fue a vivir a Barranquilla. Allá en Barranquilla conoció a otra mujer con quien tuvo un hijo. Un fin de semana él decide ir a San Juan. Yo voy para San Juan. Él vivía en Barranquilla junto con Roberto Calderón en el mismo apartamento. Le digo, Robert, yo voy para San Juan. Voy a visitar la familia y a pasar un fin de semana en el pueblo. Tengo rato que no voy. El hombre juez cuando llega a San Juan preguntó por un amigo. Otro amigo no estaba en San Juan se había ido para Bogotá. Otro amigo se había ido para Medellín. Otro amigo estaba en Cartagena. Otro amigo se había ido para Bucaramanga. Los amigos míos todos se han ido. Ya no hay nadie aquí. Y se acordó de la muchacha de esa novia que tuvo de adolescencia la niña del pueblo. Vio él. Él no la vio. No la vio ni nada de eso. Se vino otra vez para Barranquilla. Estando en Barranquilla se llenó de requisitos para componer la canción. Recordó a los amigos y en especial recordó a la niña del pueblo. ¿Por qué la recordó? Y la niña del pueblo la que esperó tanto tiempo promesas infantiles las que nunca se cumplieron. Porque nunca se cumplió lo que él prometió en esa época de noviazgo. Entonces todo eso lo recordó él de que con ella no pasó prácticamente nada. Resulta que a él unos amigos de Villanueva para la época de Semana Santa lo invitan a una parranda que se iba a dar en Villanueva en la casa de Beto Barro donde iba a estar el binomio de oro. Y él dijo claro yo voy y así fue. De Barranquilla se trasladó a Villanueva llegó a Villanueva buscó a los amigos allá de Villanueva y fue a la parranda de Beto Barro y sí ahí estaba el binomio de oro. Entonces las parrandas en la Guajira y en el valle consisten así está todo el mundo sentado en una ronda y cuando está un artista cantando todo el mundo le está prestando atención a lo que canta el artista y se le aplaude y todo al artista. Resulta que todos habían cantado todos los artistas que estaban ahí y él se emocionó se acordó de la canción que había compuesto la niña del pueblo y le comentó a Irra entonces le dijo Irra yo tengo una canción que se llama la niña del pueblo yo quiero cantarla aquí entonces se apartaron por allá y Irra le dio tono en el acordeón Irra se la cogió de una identificó descifró la canción y se subieron y la cantaron oiga cuando el hombre empieza a cantar y la niña del pueblo la de los ojitos tiernos y la niña del pueblo la del vestido negro oiga la gente lo aplaudió y todo eso lo felicitaron por la canción ¿qué sucedió? que Irra el Romero se dio cuenta que la canción era comercial y que tenía un viaje sabroso y le dijo a Rafael Orozco que para grabarla y Rafael Orozco dijo que sí lo llamaron y le dijeron compadre esa canción se la vamos a grabar oyó la niña del pueblo bueno el dijo que sí bueno el asunto quedó así ¿qué sucedió? el pollo Irra ingenuamente cometió un error garrafal se encontró con Poncho Zuleta en la casa de un amigo en común y este le dijo a Poncho ¿y qué? no viniendo de Villanueva de la fiesta de Beto Barro ah se me dejaron de esa fiesta ¿y ustedes qué? mi hermano no miren estos días ya vamos para Bogotá ya tenemos el LP completo las 10 canciones se titula mi acordeón y la próxima semana vamos para Bogotá vamos a grabar el LP hay 10 canciones muy buenas y yo solo de la autoría de Marcos Díaz viene la canción Dios lo sabe de Rafa Manjarré viene la canción Bebiendo Yo de Hernando Marín viene la canción Pobre Infancia de Marciano Martínez la canción Mi Acordeón de Mi Hermano es un LP muy completo muy bueno 10 canciones ya está listo cuando el Pollo y reescuchó eso oiga comete el Pollo ira por ingenuo un error garrafal viene y le dice a Poncho Poncho nosotros vamos a empezar apenas a recolectar las canciones pero que sucede que ya encontramos una vea allá en Villanueva Roberto Daza Urbina oiga cantó una canción La Niña del Pueblo mire eso fue la locura en la parra la vamos a grabar ya es la primera canción que nosotros tenemos ah bueno bien Roberto Daza Urbina es un virtuoso de la composición del folclore es bueno que le grabe bueno Poncho te dejo bueno ira que te vaya bonito ya sucedió que Poncho Zuleta fue enseguida buscó el teléfono allá en su casa donde vivía y llamó a la mujer a Valledupar desde Barranquilla la llamó a Valledupar le dijo ve los mil averíguate con Julanito de tal ve a la casa de él a ver donde es que vive Roberto Daza Urbina y le dice que me manden un cassette la canción La Niña del Pueblo que yo voy a grabar la próxima semana para Bogotá y necesito esa canción y así fue los mil la fue y buscó a la persona y no sabían donde vivía Roberto Daza hasta que dieron con él y ella le dijo mira que me mandó Poncho porque usted tiene una canción que se llama La Niña del Pueblo para que se la mande porque él va a grabar ya la otra semana se va para Bogotá Roberto me dice que él se quedó extrañado porque uno él no le había dicho a Poncho que él tenía esa canción él tenía tiempo que no hablaba con Poncho pero le dijo de pronto alguien la escuchó en Villanueva y la habrá dicho a Poncho él dijo bueno voy a grabarle y a mandarla también aunque ya él sabía que el binomio pues le había dicho que se la iba a grabar pero ajá dijo de pronto aquí voy seguro y le entregó y le entregó la canción que sucedió que cuando Poncho recibe el cassette y escuchó a La Niña del Pueblo cantada y acapella enseguida llamó a Emiliano y le dijo Emiliano hermano hay una nueva canción para el LP y le dijo Emiliano como así sea una canción nueva que nos llevó porque ya el LP está completo no pero me llegó esta canción de Roberto da Surbina La Niña del Pueblo escúchala y cuando empezó a escuchar Emiliano la vaina oiga ese hombre enseguida vea cogió el acordeón y se dio cuenta que ahí había una gran canción y empezó a hacer locura vamos a escucharlo por el mismo Emiliano vamos a escuchar la vaina que vaina tan elegante total de que esa canción se la llevaron para Bogotá oiga Poncho le hizo una tremenda interpretación y Emiliano Zuleta ni se diga en el acordeón oiga que tremendos arreglos tan bonitos el Maño Torres que había estado en Bogotá y había presenciado la grabación de de los hermanos Zuleta y sabía cuando llega Barranquilla pues el Pollo Ira le dice que le empieza a mostrar canciones que están escogiendo para el LLP de ellos y entre eso le muestra la niña del pueblo y le dice el Maño ven acá pero si esa niña del pueblo la grabaron los Zuletas allá en Bogotá en el LLP de ellos si claro oiga y el Pollo Ira que se quedó así le dijo al Maño oiga Poncho Zuleta es un traicionero yo yo ingenuamente le hablé de la canción porque me dijo que tenía el LLP completo con las 10 canciones y vea no no metieron una más traen 11 canciones total que así fue cuando sale el LLP de los Zuletas este que ven aquí oiga esa niña del pueblo se convirtió en un indio oiga que eso por todos lados y la niña del pueblo la del vestido negro oiga eso por todos lados la gente que cerveza todo el mundo caseteando los Zuletas eso fue la sensación fueron al festival de orquesta participaron con esa canción se ganaron un congo de oro con la niña del pueblo la niña del pueblo fue un himno en su momento un hit un batazo de los hermanos Zuleta oiga mi gente esta canción originalmente la iba a grabar el binomio de oro pero por una jugada que hizo Poncho Zuleta aprovechándose de la ingenuidad del pollo irra le fue arrebatada y fue grabada por ellos y fue un suceso musical esta es la historia oculta en el folclore vallenato y yo soy Luis Hinojosa yo soy quien la cuenta si quieres seguir sabiendo lo que pasó tras Bambalina en el folclore vallenato te invito a que te suscribas a mi canal y entre todos mantengamos vigente la historia del folclore vallenato de la historia de la historia Gracias.